David Bustamante ya está de vuelta en Madrid. Después de haber cumplido con su gira musical al otro lado del Atlántico, el cantante llegaba con prisas a la capital, con las únicas ganas de volver a casa y estar con Paula Echevarría y su hija Daniela. Hace tan solo una semana la actriz y el cantante cumplieron nada más y nada menos que 10 años de matrimonio, aunque este año de una forma algo más diferente, ya que él se encontraba en México de gira. Una gira durante la cual se ha confirmado que casi todos los concursantes de OT1 se van a reunir en un concierto único y especial, aunque no podremos contar ni con Juan Camus ni Verónica. Pues me da muchísima lástima. Lo ideal es que hubiéramos estado todos, pero yo los acabo de ver de forma personal. A pesar de las ausencias, 15 años después, aquellos desconocidos que revolucionaron el panorama musical volverán a cantar juntos en Barcelona el 31 de octubre.